Intenta bajarse del auto y es donde aparecen por esta calle los delincuentes. Uno que se le pone de este lado del vehículo, del lado del conductor, con un arma, lo amenaza, y otro que se le pone del otro lado, del lado del acompañante. Cuando a él lo obligan a pasarse al asiento del acompañante, los delincuentes se suben arriba del vehículo de él y después se van. Adelante del auto que tenía Gamarra en este lugar, había otro vehículo que estaba cruzado acá, que simulaba estar entrando al estacionamiento. Entonces no llamaba demasiado la atención para los vecinos, porque el auto estaba cruzado en esta posición. Ustedes ven, es un Toyota de color negro que está en esta posición, simula que quiere entrar a la cochera de este edificio. No llama la atención demasiado de los vecinos, pero sí era un problema para Gamarra porque no podía escaparse. Ese era el objetivo de tener el auto cruzado. Después se van de acá y, bueno, como lo contaban ustedes, como lo contaba Augusto, estuvo dos horas y media dando vueltas por la zona hasta que lo liberan cerca del acceso oeste. Y hay una cámara que es la que captó todo, que vamos a ver acá, que está sobre la misma calle, que pertenece a este edificio. Es esta cámara de seguridad, una cámara que muestra en muy buena resolución y en color todo este suceso que pasó el domingo por la tarde, Adrián. Me llama la atención, ¿no?, por las características del edificio. La cámara está, perfecto. Ahora, ¿hay personal de seguridad en el edificio? No hay personal de seguridad, al menos a la vista. Tenemos el hall del edificio que está acá enfrente, que está rodeado por vidrio transparente. No se llega a ver a personal de seguridad. Solamente hay una mesa y el pasillo que comunican los ascensores. consultando con la gente de acá, me dicen que no tienen personal fijo de seguridad. Solamente tienen la cámara, un portero y acá, como ven ustedes, un cerco perimetral que está electrificado. Pero esto es por la seguridad del edificio. Este hecho pasó en la calle, frente al edificio. Claro, pero igualmente, Germán... El cuidado o la protección la tienen las personas que viven acá. Está claro, pero digo, es una zona muy céntrica, muy transitada, una zona muy linda de Castelar, ¿no?, por lo que podemos ver. Sí, está a tres cuadras de la estación de tren, prácticamente en el centro de Castelar. Pero así y todo, hablando con los vecinos, nos contaban que, a pesar de estar en una ubicación céntrica, los robos acá son bastante frecuentes. Claro. Lo que les llama la atención es que estos delincuentes se hayan atrevido a levantar, como se dice en la jerga, a una persona, a un conocido por ser el ex marido, la ex pareja de Nazarena Vélez, en este lugar y secuestrarlo directamente. Y un domingo, en plena luz del día, fue el domingo por la tarde, había más claridad que ahora, que son las 8 y 20 de la mañana, y así todos los delincuentes no les importó nada. Vinieron, le cruzaron el auto, se subieron arriba del auto de él y se lo llevaron.